... Ha llegado el momento... ...de cuidar... Ahora le toca a uno de los bacanes de ahora... ...bueno, de todos los tiempos no enviaron al tiro, pero uno más nuevo... ...y todo el diseño... ...que nos hace espacios Buenas noches Es un honor para mí Esa es mi favorita ... 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 Y el recado y creo que ya estoy ilusitando Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído en donde subir la voz El deseo de que te haga siento mejor Paraíso en el que yo no estoy Me di cuenta que un nuevo soy Y el recado y creo que ya estoy ilusitando Se ha caído en donde subir la voz Y el recado y creo que ya estoy ilusitando Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar Se ha caído aquí y yo me pude a llorar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video